¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy te voy a dar una receta, bueno, es una que se convierte en cinco diferentes. Cinco diferentes flanes en uno. El flan es un postre al que nadie se resiste. La realidad es que nos lo han pedido muchísimo y es por eso que hoy lo estoy haciendo. Pero mira, para aprovechar más nuestro tiempo, lo que voy a hacer es que te voy a compartir cinco recetas en uno. Entonces, lo primero que voy a hacer es darte la receta exacta o la receta base para un flan natural. Y entonces lo que necesitas es leche evaporada, son dos tazas de leche evaporada, lo dejo por acá, dos tazas de leche condensada. Y sí, ya sé, empiezas como a hacer las sumas de la cantidad de azúcar y grasa, pero bueno, este es un postre. Yo lo que te sugiero es que sean porciones pequeñas las que utilices y el rendimiento puntualmente de esta receta es para 10 porciones. O sea, sí, es bastante, bastante rendidor. Y lo que yo voy a hacer el día de hoy es que a partir de, digamos que la receta estándar, te voy a compartir, pues, cinco diferentes recetas. Repito, dos tazas de leche evaporada, dos tazas de leche condensada. Le agrego ahora, lo que tengo aquí es fécula de maíz y literalmente le voy a poner dos cucharadas de fécula de maíz. Una. Y... Ahí está, dos cucharadas de fécula de maíz. Le voy a poner una cucharada de esencia de vainilla. Si tienes semillas de vainilla, uf, pues la verdad es que siempre cocinar con la semilla de vainilla natural es mucho mejor, pero entiendo que de pronto el precio no es tan accesible. Ahora, siguiente paso, lo que hago es que mezclo todos estos ingredientes. Claramente lo puedes hacer en la licuadora. Yo lo estoy haciendo ahora con el batidor globo. Y me falta, por supuesto, para hacer un flan, pues lo que necesitas son yemas de huevo. Así que, el siguiente paso son cinco yemas de huevo, que las voy a poner acá. Una. Ahí la estás viendo tú, ¿verdad, mi querido Utón? Dos, tres. Ahí va la cuarta y la quinta. Cayó, perfecto. Mezclo perfectamente bien todos estos ingredientes. Y ahora le voy a agregar cuatro huevos enteros. Vamos bien hasta ahora. ¿No hay dudas? Mau, contéstame, porque así siento que entonces me contesta la gente que está viendo el video. ¿Hay dudas, mi querido Mau? Ana, tampoco, no hay dudas, nadie. Buenísimo. Entonces, si no tenemos dudas, me voy con la siguiente parte de la receta. Toño, cuando puedas y quieras, te puedes acercar para que se vea este colorcito amarillo, que la verdad está muy, muy lindo. Y, muy importante, natural. Va uno para adentro. Uno. Va el dos. Tres. Cuatro. Ah, ahí está. Déjame, me limpio las manos. Y continúo batiendo. Esto, insisto, es la base para hacer un flan natural. Un flan de vainilla, pues, porque le pusimos esencia de vainilla. El siguiente paso, o lo que tendrías que hacer después para esto, ahí te va. Te voy a compartir los sabores de lo que vamos a hacer, o de los que vamos a hacer este flan. Bueno, el primero, un flan de plátano. El segundo va a ser un flan de esta mezcla de chocolate con avellanas, que, pues, todavía no conozco más que a uno de mis hijos que no le gusta el chocolate, a alguien más que se resista el sabor. El tercero, lo vamos a hacer de coco. El cuarto, porque tú me lo pediste aquí en YouTube, lo vamos a hacer de piñones. Y uno más, que es de los, digamos, de los más populares, con queso crema. Y para esto lo que voy a hacer es que lo voy a comenzar a dividir. Y voy a utilizar, en este ánimo de no desperdiciar, inclusive, hasta los envases o las latas, pues, literalmente voy a utilizar las mismas latas, previamente lavadas, muy, muy importante, perfectamente lavadas. Es que voy a utilizar las, puedes utilizar, mira, la lata, o puedes utilizar algún aro, ¿no?, que tú hagas con PVC, y literalmente lo que voy a hacer es que le voy a poner papel aluminio. Y lo vas a ir cerrando poco a poco. De todas maneras, para evitar que se salga, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una liga. La liga, en el momento en el que tú la metas al horno, acuérdate que la cocción va a ser a baño María, así que la liga va a estar cubierta por agua. O sea, nunca se va a romper. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a dividir. Vamos a hacer la división de uno, dos, tres, cuatro, cinco, con tres cuartos de taza. No es cierto, vamos a tener una taza y media para cada uno de los diferentes sabores. ¿Suena? ¿Sí? Gracias, Mau. Esto lo pregunto a ti, porque tú eres el que está atrás de la cámara. Déjame tomo entonces un cucharón. Ahí está uno. Dijimos taza y media, ¿correcto? Tengo aquí, son dos cucharadas de coco. Le voy a agregar entonces una taza y media de la mezcla que recién hicimos para el flan sabor vainilla. Ahí está la mitad. Hay una receta o un lugar en donde sirven esta receta o una receta similar de flan de coco, que es una taquería muy, muy famosa en la Ciudad de México, que está al sur de la ciudad, pleno periférico. Buenísimo, ¿no? ¿Ya la atinaste o no? ¿Sí? Es el charco de la rana, tiene un flan de coco delicioso. Son más generosos con el coco. Si lo quieres así de llenito del coco, agrégale otras dos cucharadas. Yo lo estoy haciendo un poco más discreto. Lo que voy a hacer es que lo voy a licuar. Pero, bueno, sí, me voy uno por uno, ¿ok? Lo voy a licuar. Ahora, antes de vaciarlo en el fondo de alguno de los recipientes, bueno, pues vamos a hacer esto que a todo el mundo le encanta, que es el caramelit, el caramelo. Así que, para el caramelo, voy a poner en un sartén azúcar y voy a permitir que se vaya fundiendo el azúcar hasta obtener eso, un caramelo natural. Listo, mira, mira qué bonito, colorcito, el caramelo, ¿eh? Tengo entonces la primera preparación para el primer flan, que es el de coco. Ya lo tengo listo ahí. Tomo otro vaso de licuadora y voy a comenzar a hacer entonces el de... ¿Cuál es la té? ¿Con cuál seguiré? ¿El chocolatón? Ok, entonces con el de Nutella. Y quedamos que íbamos a hacer división. Solamente una taza y media. Ahí está. Y le voy a poner dos cucharadas de la mezcla de chocolate con avellanas. Una. Mi sugerencia sería que este, por ejemplo, de chocolate con avellanas, pues ya no le pongas caramelo, pero ya me empiezan a hacer caritas aquí de que quieren con todo y caramelo. Así que ustedes lo decidirán. Taza y media. Pongo entonces media porción o media pieza de plátano. Ahora, lo que voy a hacer es que le vamos a poner a la base de cada uno de los moldes. Ahí está el primero. Pongo al segundo. Uno más. Y esta parte sobra decir que tienes que ser muy, muy, muy cuidadosa, muy cuidadoso. En esta parte, definitivamente, los niños no deberían de participar en ella porque las quemaduras de caramelo son tremendas, ¿eh? Ahí está perfectamente bien cubierto. Y entonces, ahora sí, le das una vuelta. El primero que sirvo es el de plátano, el de chocolate con avellana, queso, y el de piñones. Ahí se alcanza a ver cómo van cayendo. Y ahora, hay que cubrir cada uno de los moldes. Vas a poner el agua en la charola y te lo vas a llevar directo y sin escalas al horno. Listo, vámonos. Le agrego el agua caliente y te la llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados por 40 minutos. Y van a estar así, facilito. De ahí te lo llevas al refrigerador y a disfrutar. ¿Te lo paso, Sue? Mira, esto es una delicia, es una belleza. Les puedes agregar a lo mejor un poco de fresas, almendras, el coco espolvoreado. Y bueno, ahora sí, alguien tiene que hacer el trabajo difícil de Tim Marín de Doh, pues le llego a este. Si te gustó, ya sabes, pues dale like, compártelo con alguien más, por lo menos con tres personas. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó este video, pues dale like, suscríbete a mi canal e invita o compárteselo a cuatro personas. a cuatro personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!